Música Hablamos de la dimensión material y la dimensión simbólica de los edificios escolares, de su materialidad, de las ideas, de las representaciones y de las prácticas espaciales que ahí suceden. Nos interesa también hablar del diseño del mobiliario escolar, porque con el uso de estos objetos se producen interacciones que se ven involucradas en las prácticas innovativas. Música La escuela es una institución que ha surgido bajo un ideal de universalidad. Con la Ley de Educación Nacional, esta pretensión se ha ampliado a otros niveles. Nos preguntamos qué pasa con el espacio escolar en esta situación y proponemos pensarlo bajo el firme deseo de alojar, incluir y hacer efectivo el derecho a la educación. El pasaje de tiempos estáticos a tiempos flexibles, de tiempos inexorables a tiempos disolutivos que hagan lugar al porvenir, constituyen pistas que desde una pedagogía propositiva invitan a abrir huellas y apropiciar una temporalidad escolar que ponga en tensión las coordenadas de uniformidad y exhaustiva regulación. Desnaturalizar el tiempo escolar como uno de los componentes del formato escolar y reconocer que sus formas de organización, regulación y representación inciden en los procesos de inclusión educativa. Las lógicas institucionales de lo escolar y las lógicas de lo social-contextual Es una construcción que se despliega en la práctica escolar cotidiana entre dos sujetos, pero también en un colectivo institucional. Pensamos en el mobiliario escolar no solo como portador de experiencia y configurador de usos, sino también desde su condición de materialidad humanizada a partir de las prácticas, donde los movimientos, las interacciones, las rutinas, se imprimen en el aula como esbozos de lo cotidiano. Los objetos, en tanto bien funcionales y simbólicos, a partir de su uso y en relación con el entorno, nos permiten leer modos de apropiación de los sujetos. El diseño no solo remite a un acto creativo y de innovación, sino que concibe al objeto como producto de las culturas, colmados de un conjunto de significados en relación a los sujetos y al contexto que lo atraviesan, en este caso, en las escuelas secundarias de la ciudad de Córdoba. En la arquitectura, exploramos el espacio escolar mediante ensayos proyectuales con un enfoque interdisciplinario y sostenible. En este sentido, abordamos los establecimientos existentes en la ciudad de Córdoba a nivel de la escuela media, en función de producir las transformaciones que la vivencia del espacio regla. Políticas de inclusión para el nivel secundario Escuela habitable o hacer habitable la escuela Transiciones cognitivas entre arquitectura y educación Adiós. 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 Gracias por ver el video.